¿Qué estás a Catar con Paulina Greenham? Te voy a buscar. Sí, claro. ¡Pau! Ay, se nos está traicionando el... El internet. El internet, pero bueno. Pero bueno. Es que creo que está... Que se está subiendo un camello, me dicen. ¿A un camello o a un camellón? Depende, no sé cuánto bebió. Está por allá. A ver. Paulina Greenham. Oigan, aquí estoy. Yo aquí estoy. Espérenme. ¿Ya me ven? Ya, ya. Mira qué hija. Ya te vemos. Oigan, es que espérense, porque yo dije, si hago este enlace van a pensar que estoy en la feria de Texcoco. Entonces, la verdad es que decidí que me voy a subir a un camello para que me creyeran que estoy en Catar, porque se los juro que si no parece que ando en la feria de Texcoco, ¿eh? Bueno. Es igualito la calandria. Ay, también la gente, ¿eh? Pau, también la gente es igual que allá. Yes, baby, yes. Yes, baby. Sin alcohol. Ay, sin alcohol, es importante. Sí, nomás falta el alcohol. Oh, México. Y el internet también es como de la feria de Texcoco. Exacto. Dios mío, Dios mío. Calandria, ¿qué opinan de mi calandria? La calandria. De quinceañera, de quinceañera, de quinceañera. Como las de Acapulco. Pues, claro. Entonces, pagué veinte reales después de haber comido espectacular. Te mandé todos los videos de la comida, porque no sabes la delicia, Alejandro. Hoy es un lugar en el mercado que se llena. O sea, haces horas de fila y entonces son como shawarmas, hace cuenta, pero te dan las espadas de carne con las tortillas del pan árabe recién hecho, súper calientitas. Te ponen hummus, tabule, y pues ahora ya sacaron una como valentina catarí, porque era una salsa tipo valentina, pero catarí, espectacular. Mira. Y luego... Qué rico, ya lo estamos viendo. Y luego me voy a comer un helado porque te hacen magia. Vean, no, no saben la cosa. Se me olvidó hacer agua en la boca, acabo de comer. Miren, acompáñenme al camello. Gracias, México. Hola, México. Chumur, ganó en Argentina, ¿ok? Argentina. Yeah, no, Argentina, no, México. Qué bueno. Espérense. Miren, mi camello. Hello. Él no está muy de buen humor. Me aguantan ahora. No entiendo por qué Paulina hace ese acento para decir hello. Hello. Saluda a todos los que ven, Paulina. Pues porque allá dicen, welcome to catar. Welcome. Welcome to catar. Veanme porque ya lo que... A ver si me da. Espérense, no se vayan. Oye, ¿estás segura que te cayeron bien los taquitos? Los taquitos. Ya se fue, Paulina. ¡Espérense! ¡Ay, mamá! ¡Espérense! ¡Me estoy matando! ¡Pau, no te mientas! Oye, bájate. ¿Te mandamos un peto, un melox o algo así? Suena fuerte tu estómago. Bien. No saben qué dolorón de espalda voy a traer cuando regrese, pero... ¡Hola! ¡Bienvenido a México! ¡Bienvenido a México! ¡Bienvenido a ser como sea! Sí parece la Feria de Texcoco, Paul. ¡Hola, México! La Feria de Texcoco, aquí transmitiendo en vivo desde la Feria de Texcoco para Elenaldo. ¡Ay, muy bien! La Feria del Caballo, ahí les va a todos. ¡Saludos a México! ¡México! ¡México! Oye, Molina, ¿cómo está el ambiente previo al partido contra Argentina? Sí, tú ya estás en el ambiente. Me la he pasado viendo, me la he pasado viendo... Ven nada más, yo no puedo ni... ¿Cómo le hago aquí? Ahorita van a ver cuándo me baje. Pero bueno, el ambiente está bueno. Hay muchísimos argentinos hoy llenos de banderas. Y por supuesto que nos ven como... Lo siento mucho, pero no van a ganar. Vamos a salir con todo y necesitamos ganarle a México. Bueno, pues ni modo. Yo creo que sí, la gente mexicana está muy... Con muchas ganas de ir al partido y de que algo pase y con mucha esperanza. Pero se ve difícil. Se ve difícil. Y la gente hoy que está Estados Unidos, Inglaterra... ¡Ah, ya me voy a bajar! ¡Espérense! A ver si esto me va a dar un retocicón. No, espérense. Ahorita se me va a salir el órgano. ¡Espérenme! ¡Thank you! Este, the name of the camel. What is the name of the camel? ¿Solo camel? Paulina, camello. Paulina, camello. Sí se te salen los órganos, pero no importa, todo sea por el reportaje. ¡México! Está por el periodismo, dice Paulina. Oye, Pau, premio nacional de periodismo, ¿eh? Premio nacional de periodismo para esta cobertura. ¡Oh, México! ¿Están de acuerdo? O sea, ¿quién les dijo que iba a estar en la feria de Texcoco? Dije a mí, me tienen que creer que vine a Catar. Bueno, pues miren, no les quito más su tiempo, pero se me van a acabar mis datos. Bueno. Se van a quitar los... Cuídate, y mañana suerte allá contra Argentina. Oigan, ya los veo mañana. Mañana voy al estadio y les mando, aunque no vaya a estar, pero hago videos y nos pasamos... ¡El lunes que regrese! Eso, eso es muy bien. Cuídate. Besos. Gracias por acompañarme. Gracias a ti. Cuídate. Bye. Adiós, adiós, adiós. Pues ambiente hay bastante, ¿no? No, bueno, y si no, ella tenía su ambiente. Ella estaba perfecta en su ambiente. Como que sí estaba muy condimentada la carne, ¿no? Bastante. Bastante. Era el camello, era el camello. Como que el jugo estaba muy... Oye, yo no sabía si tocaba trompeta en Catar. Malos, somos malos. Pobre cara. Ay, ay, ay.